Por el delito de tentativa de homicidio, una mujer natural del municipio fue capturada, mediante las labores de registro y control para la verificación de antecedentes en donde esta ciudadana era requerida por orden judicial. Fue una mujer que al solicitar esos antecedentes se verificó y presentaba orden de captura por tentativa de homicidio. En ese momento ya se está colocando ante la autoridad competente para ya formalizar la captura como tal. Luego de su captura, esta mujer fue llevada a audiencia para su respectivo proceso de judicialización ante la autoridad solicitante.